Como recién sacadita del horno así nos acaba de llegar esta preciosura de motocicleta señores como lo es la Benelli 150 TNT modelo 2021 ADN puro de la marca italiana, vamos a ver que tal como se acoge aquí en nuestra ciudad ya que en Argentina ha tenido muy buena acogida Bueno, su diseño estético hace que sea bastante llamativo e imponente, me gusta la verdad mucho el diseño de la moto ya que también cuenta con grandes prestaciones que en este video les voy a tocar paso a paso cada uno la verdad cuenta con muy buen diseño y lo que más me gustó de la motocicleta es que trae puntos para adaptarle y añadirles algo que queramos o sea que la podemos personalizar y eso es un punto bastante bueno en la motocicleta Bueno, antes de comenzar entonces con las especificaciones técnicas de la motocicleta quiero mandarle un saludo a T.O.M.C. quien es también creador de contenido para YouTube en la descripción del video voy a dejar el link del canal de él para que vaya y lo visiten ya el hombre sube contenido bastante interesante, ya verán que les va a gustar Bueno, ¿qué les cuento de esta motocicleta? Me gusta mucho la parte del chasis, es un chasis multitubular en rojo miren como cubre bien la parte del motor le veo que viene con unos ajustes bastante buenos por el cual, mejor dicho, hace que la moto sea bastante imponente, robusta y llamativa bueno, vamos a ver qué tal se comporta, ¿verdad? esta máquina aquí le estamos dando las primeras impresiones para que ustedes la analicen ya luego más adelante vamos a ver qué tal, cómo es el desempeño para maniobrar otra cosa que le sentí muy buena a la motocicleta es la forma, por ejemplo, de moverla, maniobrarla es bastante suave, la sentí muy suave pero entonces, bueno, si les gusta el video, no olviden suscribirse al canal empecemos por conocer el motor bueno, este es un motor 4 tiempos monocilíndrico refrigerado por aire y por aceite bueno, este motor nos arroja 13 caballos de fuerza a las 9000 revoluciones por minuto el torque máximo es de 11.5 Nm a las 7000 revoluciones engrana una caja de 5 velocidades bueno, ahí está el detalle sería bueno la caja sexta y esta motocicleta va a pedir la caja sexta bueno, ¿qué encontramos? el sistema de alimentación de la motocicleta es por inyección electrónica de combustible agregado, pues bueno, en la moto que estábamos esperando bueno, toda esta parte de acá son tapas esta parte de acá es del carenado como pueden ver dándole, pues, ese atributo como de motocicleta imponente miren ese chasis con ese color rojo que le da, pues, ese atributo muy destacable ella es de cuatro válvulas así como pueden ver bueno, aquí sus posapiezos son retrátiles aquí, por ejemplo, para el de la acompañante bueno, en cuanto a la farola el faro frontal de la motocicleta vemos una mirada bastante llamativa atractiva e imponente en ella bueno, tanto el sistema de iluminación de la motocicleta vamos entonces aquí a encender ahí vemos aquí encontramos dos bombillos que lo llamamos como forma de cucullo esos nos sirven como para luz día aquí vemos entonces vamos a prender aquí su faro frontal ella cuenta pues con un bombillo convencional halógeno como lo pueden ver y ya sus direccionales si son en LED ahí como pueden ver cabe resaltar también otra cosa buena en la motocicleta es que viene con estacionarias miren ahí bueno, esos son agregados bastante buenos en la motocicleta bueno, vemos también en la parte del stop encontramos que viene pues con muy buen rango de proyección ahí como pueden ver, miren en esta ocasión, pues, el pedal da muy buena intensidad direccionales también en LED ahí como pueden apreciar en la parte frontal bueno, en cuanto al guardabarro es un guardabarro pues no muy grande ahí como pueden ver no es muy ancho que digamos lo que ahí tiene es que por ejemplo es muy duro es muy rígido entonces, bueno es un agregado pues bueno ahí vemos entonces su diseño la verdad no creo que cubra muy bien al acompañante o al piloto ahí como pueden apreciar miren, miren que es algo pequeño no es muy grande pero pero es bastante llamativo aquí encontramos esta como esta rejilla esta mallita acá dándole pues así como un toque como destacable como de presentación a la motocicleta bueno, ahí está bueno, vamos a hablar entonces ahora sí de lo más importante de la motocicleta bueno, vamos a conocer primero que todo la llave esta llave es una navaja mejor dicho así que te acerca un ladrón a abordarte la motocicleta entonces tú lo frenas con eso entonces mira para abrirla apretamos este botoncito y quieto papá ahí está entonces aquí encontramos la llave miren, tipo forma de navaja entonces la introducimos por el suite entonces vamos a mirar entonces que nos muestra aquí el tablero bueno, es un tablero totalmente digital ahí como pueden ver bastante llamativo bastante bonito la verdad me gusta mucho el tablero tiene muy buena muy buena estética bueno, que encontramos en él bueno, como pueden ver en la parte superior vemos que nos alumbra fue el indicador de las estacionarias aquí encontramos pues en esta parte de acá indicador de luces altas aquí encontramos el trip para mover por ejemplo de kilómetros a millas por hora aquí el trip parcial y el trip total bueno, en la parte superior de acá encontramos indicador de revoluciones aquí encontramos el velocímetro en esta parte de acá encontramos el kilometraje en total encontramos el indicador de marchas y indicador de combustible este detalle bastante bueno como pueden ver acá está aquí encontramos el indicador de combustible la inyección electrónica de combustible y el testigo el neutral el tablero de la motocicleta está bastante llamativo señores miren, miren la verdad que tiene muy buena presencia tiene muy buenos acabados para ser verdad bastante llamativo vamos a verlo apagar vamos a verlo encender y miren su testeo está bastante interesante me gustó mucho el tablero demasiado bonito si está ¿para qué? bueno ¿qué más vamos a encontrar en la motocicleta? bueno aquí en esta parte pensé que era por ejemplo ilimitador de revoluciones pero no en cuanto a sus retrovisores de muy buena medida o en altura donde proporcionan pues muy buen campo visual ahí como se pueden ver en forma de círculo en el comando derecho encontramos pues información bastante básica ya mucho la solemos conocer pero el detalle bueno es la estacionaria ahí como pueden ver en el panel de instrumentos de encendidas otro detalle bueno en la motocicleta que la verdad muy bueno me parece es que por ejemplo aquí donde está la leva del freno viene graduable la podemos graduar a como queramos así que tiene la mano entonces muy grande muy pequeña entonces la graduada de acá viene el 1, 2, 3 de 4 posiciones como la que éramos entonces bueno eso es un detalle bastante bueno en la motocicleta bueno ya en la leva del embraguedo el cloud si no encontramos pues nada así es básico pues ahí como pueden ver con su capuchón ahí como para cubrir ahí pues de la humedad bueno comando izquierdo pues información básica también como lo suelen ustedes conocer ya ustedes sabrán ahí bueno el tanque el tanque viene con unos acabados bastante llamativos bastante buenos muy bonito toda esta parte de acá son tapas ahí vienen con este protector acá para cubrirlo de la cremallera la hebilla la correa que llamamos pero bueno un puntico aquí que no me gustó a la motocicleta bueno le doy un punto pues ahí no a favor es que cuando abrimos la tapa de combustible nos quedamos con la tapa en la mano así que entonces mucho cuidado ojo con las manos lisas manos de jabón que llamamos a no dejarla caer ahí vemos su compartimiento a ese tanque le caben 13 litros de combustible bueno muy buena autonomía tiene espectacular verdad el diseño de la motocicleta más que todo ese verdad este color es multitubular recuerdo mucho el de la KTM Duke cierto vienen así bueno dimensiones de la llanta trasera es de 130-70 rim 17 vemos un exhausto bastante llamativo ese disco viene mordido por un cáliper de dos pistones ahí vemos de forma pétalo bueno en cuanto al exhausto vemos una como boca de tiburón entonces plus bastante llamativa la motocicleta muchos no les va a gustar pero a mí la verdad me gusta por ejemplo aquí viene con su cover pues de protección para evitar pues el quemonazo sí como lo dije aquí cuenta con un mono amortiguador en la parte trasera ahí lo podemos apreciar ahí en negro como se ve entonces detalle bastante bueno también de la motocicleta bueno mirenlo ahí puede ver veo que creo que es ajustable veo que es ajustable en precarga entonces es un detalle bueno bueno algo bueno en la motocicleta que yo les quería comentar pues que le podemos adaptar una más grande por ejemplo esta es una 130 le podemos poner una 140 cabe perfectamente bien veo buen espacio no vamos a tener ningún problema miren ahí pueden ver miren hay buen espacio sí hay buen espacio para una 140 la marca de la llanta es más ión y la verdad es que conozco el compuesto bueno en cuanto a la parte delantera el tren delantero que llamamos encontramos un disco mordido por un caliper de la marca Benelli que es de 4 pistones o sea que el frenado de la motocicleta va a ser muy efectivo como pueden ver también en forma de pétalo barras invertidas bueno detalle también bueno la motocicleta es por ejemplo acá en la parte del guardabarro cierto aquí viene pues con su extensión pero es muy corta pero le podemos añadir una más grande aquí viene pues con el tornillo pues para quitarle y añadirle otra más larga entonces bueno ese también es otro punto bastante a favor en la motocicleta que se presta para adaptarle algo más bueno llanta delantera la llanta delantera es de 180 rin 17 es una llanta también pues bastante ancha pero también le podemos adaptar una 110 le cabe perfectamente bien entonces la verdad la motocicleta viene muy completa porque la verdad se presta para personalizarla a nuestro gusto miren barras invertidas bueno que encontramos por acá también por acá en esta parte y acá encontramos el sistema pues de refrigeración el radiador de la motocicleta les digo pues de que ella es radiada por aceite como pueden ver bastante cubierto bastante protegido está bueno que más vemos por acá buenos el asiento el sillín de la motocicleta bueno veo un sillín bastante bueno por el momento se ve pues bien yo vamos a ver qué tal sí bueno para el conductor está perfectamente bien tiene buen confort ya para el acompañante sí lo noto duro como siempre sí como siempre como siempre mejor dicho sus agarraderas bastante también buenas para que el acompañante se agarre perfectamente bien bueno en cuanto a la textura pues del del compuesto del asiento lo veo bien está bien muy bien lo veo yo está bien su abollonado entonces bueno detalles buenos de la motocicleta los posapies de la motocicleta todos son retrátiles los cuatro entonces bueno son detalles bueno como pueden ver todos son retrátiles entonces son agregados buenos en la motocicleta cuenta pues ahí con su pata lateral ahí como pueden ver bastante llamativa también me gustó mucho el diseño de la pata muy bueno mira aquí estoy montado en la motocicleta y en cuanto a la posición pues de manejo me parece pues bastante buena da buena sensación pues a la hora de maniobrarla la noto muy suave mejor dicho aquí siento de que la motocicleta es bastante plena muy liviana entonces bueno me gustó mucho ahora sí entonces vamos a encender esta preciosura vamos a ver qué tal entonces vamos a encenderla a ver qué tal eso solamente enciende de uno la motocicleta esto es un fosforito vamos a ver qué tal vamos a ver cómo se siente a ver buen sonido buen sonido si tiene buen sonido la motocicleta me gusta mucho orgásmico ese sonido bastante ahí como escuchen escuchen muy bien muy bueno el sonido esta en la motocicleta esperemos de que la motocicleta la motocicleta se acoja bastante bien acá yo sé que sí de ella llegaron dos versiones esta 150 y su hermana mayor la 180 también pronto la vamos a tener acá en el canal bueno entonces bueno señores la verdad la motocicleta viene con una serie de prestaciones bastante llamativas muy buenas perdón esperemos de haber como lo dije que se acojan bastante bueno vamos a hablar entonces ahora sí de lo más importante de la motocicleta que ustedes quieren saber que es el precio de la motocicleta bueno el precio de esta bellezura de la motocicleta está en 7 millones 299 mil pesos esto es sin gastos de tránsito listo ojo pues sin gastos de tránsito bueno ya con papeles la motocicleta estaría en 8 millones 150 mil pesos bueno es un precio bastante acorde para la motocicleta la verdad tampoco hay que esté muy costosa quiero resaltar de que ella no viene pues con asistencia de ABS listo ella no cuenta con asistencia de ABS en las dos ruedas o doble canal que llamamos bueno señores esa diría toda la información sobre la motocicleta si les gustó el video no olviden suscribirse no activar la campana y nos vemos en otro video aquí los dejo con las imágenes de la moto chao la motocicleta la motocicleta